Si la música es un lenguaje universal, el baile también lo es, y prueba de ello es la gran convocatoria que tuvo el primer concurso amateur de salsa en Barcelona, con participantes de diversas nacionalidades e importantes invitados como los campeones mundiales de salsa en línea y maestros venidos de Latinoamérica. Son Latino conversó con los organizadores y los invitados. Estamos muy contentos, estamos haciendo la final de la primera competencia amateur de First Salsa Competition en Barcelona. Esto, como ves, recién abrimos puertas, está lleno, vamos a tener un desfile de moda de la marca World Dancer, y bueno, vamos a ver, esperamos que la gente se lo pase bien. Exactamente, esperamos que cada año sea más grande, desde el primer año, estamos muy contentos, la pareja tiene un gran nivel, la gente está expectante, va a haber mucha sorpresa, un desfile increíble, con los zapatos, o sea que la noche promete mucho. ¿Cómo nacen esas ganas de bailar desde pequeño? ¿Cómo se crea ese? Pues yo creo que como todos los latinos, que nacemos con esa música, escuchándola toda la vida, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de poder dedicarnos a esto, y hoy tenerlo como medio de vida, ¿no? Entramos con Milvana Linares, que es la productora de este evento, en esta noche mágica de Salsa. Milvana, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Milvana, ¿qué nos tienes preparados en esta noche, en este evento? Pues en esta noche tengo preparado maquillaje, peluquería, zapatos, vestidos, todo para bailar Salsa, y todo de gala, todo de gala de noche. ¿Mucho trabajo lleva preparar un evento también organizado? Un poquito, organizar a las chicas, organizar, cuando llevas todo el evento, pero tengo muy buena ayuda, con Adrián y con su equipo, la verdad que muy contenta. ¿Los bailarines cómo se portan? ¿Son colaboradores mucho contigo? Los bailarines, la verdad que espectaculares, no me dan ningún trabajo, tienen todas sus coreografías aprendidas, y siempre alegres, ningún problema entre nosotros, perfecto. Todo el mundo vamos a bailar un poquito, a ver si es cierto. ¿Quieren bailar? ¡Dale! ¡Ven, ven, ven! Todo el mundo, un poquito, un poquito, vamos a bailar. ¡Póntale acá! ¡Venga, venga, amigo! ¡Eh! 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 Sinceramente son muy orgullosos de ellos dos, que están representando muy bien Latinoamérica. En realidad que faltan muchos latinoamericanos como ellos, que están dando talento, que no saben envolverse, porque ahora están viendo el ejemplo. El nivel latino, el nivel latino, el nivel en salsa latina aquí en Barcelona, ¿cómo lo ves? Sinceramente el nivel en Barcelona y en todo el mundo, lo veo que todo el mundo está creciendo, con todo respeto a todos los bailarines. Es cosa de que hay lugar para todos, es cosa de que hay lugar para todos, nunca pensaba que no hay lugar, el lugar ya lo vieron, aquí está, y este es el ejemplo para todos los bailarines que sigan adelante con ese mismo sueño. Te deseamos la mejor regresión y bienvenido aquí a Barcelona y muchas gracias por estar aquí. Muchachos, gracias a ustedes, gracias a Anita y a Adrián, que... El maestro, el maestro. Sinceramente, me han invitado, es un honor para mí estar aquí con ellos, porque quizás yo sea uno de los primeros también que han invitado a su evento, y yo sé que ellos dos van a hacer muchísimas cosas mejores, y vamos a tener lo mejor aquí en Barcelona con ellos. ¡Reprensión en la Crencia! ¡Este premio! ¡Ese sentimiento después de haber ganado dos campeonatos mundiales! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro campeonatos mundiales! ¿Cómo se siente uno después de tanto triunfo? Bueno, nos sentimos como recompensados, tanto trabajo, tanto ensayo, tanto esfuerzo, tantas horas sin dormir, muy contentos, y nosotros siempre decimos que cada día es un día más, tenemos siempre nuestra meta a corto plazo, para poder cada vez ir un poquito más adelante, y la verdad que eso, ahora pensamos en la siguiente coreografía, pensamos en trabajar cada vez más, y a retribuir toda la gente que nos apoya siempre. Muchas horas de trabajo cada día, mucha comunicación entre ustedes. Muchas horas de ensayo, muchas horas de ensayo para nuestros espectáculos, muchas horas de producción y de preparación para este tipo de eventos, pero estamos muy contentos porque contamos, gracias a Dios, con el apoyo del público, y bueno, y lo importante es que se siga apoyando e invirtiendo en la salsa que es nuestra cultura latina. ¿Esta noche qué nos vamos a ofrecer aquí en este evento? Bueno, primeramente esta noche tenemos un gran desfile de la señorita Ivana Linares, va a ser un desfile junto a World Dancers, donde se van a ver lo último en zapatos para bailadores, para bailarines, para gente que toma clases, de una forma diferente, con un desfile de moda. Después, seguidamente, tenemos la gran final del primer Amateur Salsa Competition, seis parejas amateur que están por ahí preparándose ya, van a darlo todo hoy por el gran premio de mil euros y bailar en todos los eventos de España. Y como te comentaba, tenemos una gran mesa de jurado, tenemos desde Los Ángeles al maestro, el maestro Francisco Vázquez, que ha venido a presidir este jurado, tenemos a David y a Ida de Mira a Quién Baila, los hermanos de Ramón, y bueno, una cantidad de profesionales de medios que van a estar hoy puntuando y lo van a tener muy difícil. Pues mira, estaremos disfrutando de este evento esta noche y esperamos y le decimos la mejor de la suerte. Muchas gracias a ustedes. Un besito grande, esperamos ver a todos en el siguiente año. Y que viva la salsa.